Atención al escándalo de última hora, y es que Juan Carlos I cogió un helicóptero y se plantó en Cantora para amenazar a Paquirri. Todo esto por Bárbara Rey. Sí, yo me he quedado alucinado, puede que tuvieseis la información de que un día el rey Juan Carlos cogió un helicóptero y se plantó en Cantora, pero es que en este vídeo nos van a explicar todo lo sucedido, es una exclusiva de la revista Semana que va a salir mañana, pero nos van a explicar muchas cosas de lo que allí sucedió, y sí, dan a entender esto, que Juan Carlos amenazó a Paquirri por Bárbara Rey. Vamos a ver toda la información, si os gusta, botón de like, suscripción, totalmente gratuito, gracias comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme. Pongo ya las imágenes en pantalla, aquí veis al rey Juan Carlos en un helicóptero, han montado un vídeo para explicar una serie de cositas, y después el director de semana, bueno, bueno, vais a alucinar. Por cierto, el helicóptero no era suyo, al final del vídeo preguntan que quién ha pagado el helicóptero. Voy a dar al play, esto es increíble. Su propio helicóptero en un lugar mítico. Todo eso es mi casa. Que guarda múltiples secretos y algunos incluso de estado. El rey Juan Carlos se presentó en Cantora para hablar con Paquirri de Bárbara Rey. Hasta hoy, desvelamos en exclusiva la misión del rey Juan Carlos en plena Medina Sidonia por el amor de una mujer. Hoy, solo en Tardear, dos hombres con un mismo tino. Operación Cantora. Por favor, esto yo ya no. Juan Carlos, helicóptero, cantora, director de semana, nos explica todo. Vamos, da a entender y lo vais a escuchar y los motivos y lo que sucedió. Juan Carlos amenazando a Paquirri por Bárbara Rey. Madre mía. Jorge Borrajo, director de la revista Semana, que mañana publica esta información, esta exclusiva, sobre la razón que llevó al emérito a personarse en Cantora. Y que hoy, pues espero que nos amplíes, Jorge. Y ahora pretenderéis que después del baile que os habéis pegado y de esta entrada... Esto lo avanzo. ¿Qué es el emérito a Cantora? A ver, es una historia maravillosa. Y a ver, ¿se puede decir que el rey Juan Carlos se presentó en Cantora con un ataque de celos? Claro. Bueno, bueno, bueno. ¡Hombre, hombre, 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 por favor! Sí, sí, así, directamente él cogió el helicóptero, no lo pilotó él, pero él llegó allí a Cantora, él y el piloto, no siquiera ninguna escolta, y aterrizó allí de repente, y los presentes se encontraron un helicóptero arrizando, y se presentó y bajó del helicóptero preguntando por Pakirri. Y era año 1979, momento en el que Pakirri estaba con Bárbara Rey, bueno, Bárbara la Rey compaginaba a su majestad con el torero. Creo que esto estaré llenando la caja de comentarios. Año 1979, Bárbara Rey y Pakirri. Juan Carlos, el rey Juan Carlos, coge un helicóptero, que al final de este vídeo veréis quién pagó, y se planta en Cantora, en un ataque de celos, amenazar a Pakirri. Claro, ahora os van a contar qué sucedió después de la visita de Juan Carlos I entre Pakirri y Bárbara Rey. Y bueno, mañana os relatamos más detalles, es decir, todo lo que ocurrió aquel día, mañana se puede ver en semana. Es decir, yo, ahora os hemos contado un poco el principio, ¿no? Es decir, el rey con Carlos, aterrizando en helicóptero en Cantora. No quiere contar mucho, porque la exclusiva está en la revista Semana, pero le tiran de la lengua. Podríamos decir que con un ataque de celos, y preguntando por Pakirri ante los ojatónitos, pues bueno, pues de su hermano Riberita y algunos trabajadores de la finca. Madre mía, pero esto no termina aquí. ¡Atrónitos! Estamos viendo... Claro, pero estamos viendo en tu portada, en la portada de Semana, una foto de Pakirri con Bárbara Rey. Claro. Sí, esas son unas fotos que publicó Semana en el 70 en exclusiva, que eran las únicas, primeras y únicas imágenes de Pakirri y Bárbara Rey. Entonces, el suceso este de 1979, bueno, pues era en ese mismo momento, porque al final Pakirri y Bárbara Rey tampoco estuvieron mucho tiempo. De hecho, al margen de lo que contamos mañana, lo que sí podemos adelantar es que de ese día, Pakirri no volvió a ver a Bárbara Rey. Después de que el rey Juan Carlos cogiese un helicóptero, que ahora van a decir que lo pagó, se plantase en Cantora y hablase, aquí dan a entender, amenazase a Pakirri, desde esa reunión ya no hubo relación entre Pakirri y Bárbara Rey. Claro, ahora le van a preguntar, oye, le paráis a Martín Blas que le pregunta, oye, pero tal vez dejo de verla por honor a la corona, por respeto a la corona, no. ¡Hombre! Pero, ¿qué crees que? En esa época... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! En esa época, Pakirri... En esa época, Pakirri estaba ya... Con Pantoja. No, no estaba con Pantoja. No, con Pantoja no. Pantoja no apareció. A ver, Pantoja apareció varios meses después, pero por aquella época se veía también con Lolita. ¡Sí, sí! ¡Pakirri! Pero ya estaba separado de Carmina Ordóñez. ¡Muy buena pregunta! Sí, sí, ya sabía separar de Carmina Ordóñez. Estaba viéndose con Lolita y también con Lolita. Verás cuando se entere el hola, Flores. ¡Madre mía! ¡Qué esto! ¡Claro! ¡Esto le haría con el alma todavía a Lolita! Bueno, oye, buen gusto de Bárbara Rey, porque Pakirri era... ¡Pakirri era... Buenísimo! Pero esa es mi pregunta, perdona, Ana Rosa. Esa es mi pregunta. Es una cosa completamente distinta Bárbara Rey, porque es rubia y no morena como Lolita y Pantoja y Carmina. Es decir, aquí realmente, ¿qué fue lo que aportó Bárbara Rey? Pues debió hacer un Kit Kat. Y que después de lo de Bárbara Rey él viene a decir algo similar de Bárbara Rey. ¡Mmm! Es una cosa de un tiempo. De todas maneras, es verdad que se da el detalle de cómo se reaccionó, cómo terminería, qué ocurrió entre Paco, Pakirri y el Rey. Me parece que es una historia que yo creo que a todos nos va a sorprender muchísimo. ¿Tú dirías que fue lo de Paco terminar un Bárbara por una cosa que se llama lealtad a la corona? Esa lealtad. No. No, imagino ver que el Rey aterriza en tu casa a pedirte explicaciones con una especie de ataque de celos y decir que hace un Bárbara, pues supongo que tiene que imponer. Aquí es que da a entender, en los comentarios me diré, yo lo interpreto como que Juan Carlos se planta en Cantora amenazada a Pakirri por Bárbara Rey. Es que está diciendo, Marisa le pregunta, no, pero esto es por lealtad a la corona y dice, no. Dice, hombre, que coja el Rey un helicóptero y se plantea en tu casa con un ataque de celos a pedirte explicaciones sobre Bárbara Rey, pues, claro, al día siguiente no vuelves a ver a Bárbara Rey. Esto es, esto es demencial, ¿eh? ¿Quién pagó el helicóptero? Ahora lo van a contar. Claro, porque a lo mejor Pakirri no sabía que ella tenía una relación con el Rey. Y diría, oye, oye, pero por una frase que mañana contamos, por la frase, una de las contestaciones que le da Bárbara, digo Bárbara, pero la Kirri al Rey, pues, bueno, pues, yo creo que también vemos un poco qué tipo de relación era la que tenía Pakirri, o por lo menos la que él creía que tenía con Bárbara. La que él consideraba que tuvo. Bueno, en ese momento, es que todos sean, menos el Rey, todos sean personas libres. Claro. Quiero decir, que es ese. Y por lo que vemos, compaginaba, el amor, no había más. Había tantos. Vamos a ver que Pakirri era más antiguo, que el hilo negro era muy machista, y qué decirlo. Y de hecho, ahora vamos a oír lo que Bárbara, la conclusión por la que llegó Bárbara, por lo que se casó con Isabel Pantoja, que lo vamos a ir ahora. Bueno, es que no hay más antiguo, Pero por eso decir, que además, porque vemos, además de libres, compaginaban relaciones, porque al final, bueno, porque... Estaban todos, y estaba de moda. Porque era una época que parecía que ahora, que estábamos entonces en la prehistoria, y resulta que éramos más abiertos, más... No, no estoy de acuerdo. Pero Bárbara era un pocos ejemplos, y se la dio fuerte y flojo, ojo por eso. No te pongas ahora, de feminista, unicundo, cuando estamos hablando de Sara Montiel, de Lola Flores... Y cuando se la criticaba por eso, hombre, perdóname, a Sara, a Lola, a Bárbara. Sí, pero Fakirri era un señor que quería a su señora, ataba la pata a la calma, y casarse con una virgen, que por eso de casa con Isabel Pantó, que lo hicieron a Bárbara, que vamos a ir ahora. Sin duda. Por cierto, una cosa. Había una libertad extraordinaria, la podían llevar más adelante los hombres, pero las mujeres también estaban allí un poco intentando encontrar su lugar, y es cierto que el matriarcado las aplazaba muchísimo. Es verdad. Con lo cual aprovecho para preguntar, ¿el helicóptero lo pagábamos nosotros o el rey pagó por ese helicóptero? Si me lo propones a mí, Boris, está claro que el rey rey y el helicóptero que utilizaba no era de uso personal suyo, es decir, por supuesto pertenecería al Estado. ¿Se coge nuestro helicóptero? ¿Se va a Cantora? ¿Según se desprende de las palabras del director de semana amenaza a Fakirri en un ataque de celos? Fakirri al día siguiente ya no vuelve a ver a Bárbara Rey. ¿Y todo esto con nuestro dinero? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito. ¿Y todo esto? ¿Y todo esto? ¿Y todo esto?